Mi compromiso es contigo por el coronel y toda su gente Honestidad, fe y desarrollo, vamos vecinos junto a Romero Los camioneros, los pescadores, mundo cristiano La juventud de los deportistas y las mujeres Y todos juntos siempre avanzando con nuestros caídos Honestidad y fe, Romero Propiedad y valor, de unidas Honestidad y fe, para la Olimpia de verdad De unidas Honestidad y fe, Romero Propiedad y valor, de unidas Honestidad y fe, para la Olimpia de verdad Me gusta, me gusta Romero Alcalde Seguro estamos con él